Queridos venezolanos, quería enviarles este mensaje hoy terminando una semana en la cual hemos dado pasos sumamente importantes para lograr nuestro mandato del 28 de julio y que ponen al régimen cada día más aislado y más débil. Empezando la semana en el marco de G20 en Río, hubo una reunión paralela convocada por el secretario de Estado de los Estados Unidos, a la cual acudieron miembros de las cancillerías de Canadá, de Chile, de Francia, de Italia, de Uruguay, de Paraguay, de México, de España, de Reino Unido, ratificando su apoyo a la transición democrática en Venezuela. Horas después, el Departamento de Estado anunciaba que Estados Unidos reconoce a Edmundo González como presidente electo. El martes, en reunión de la presidenta del Consejo de Ministros de Italia en Buenos Aires con el presidente Villey, Giorgia Meloni, dice que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela. A las pocas horas fue la cancillería de Ecuador quien ratifica lo mismo. Más adelante, o horas después, fue en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos cuando miembros de ambos partidos decidieron aprobar la ley Bolívar, la cual establece más restricciones y más presión sobre el régimen corrupto de Venezuela. El propio día martes pude conversar con Rick Scott, como sabemos, senador por Florida, al Congreso de los Estados Unidos, quien una vez más ratificó y divulgó el apoyo absoluto que hay de ambos partidos para acompañar a la causa por la democracia en Venezuela y por la transición impostergable. Horas después, fue el representante Mike Walts, recién designado por el presidente Trump como su asesor de seguridad nacional, quien anuncia que fue aprobada la ley Valor y además le da todo su apoyo, así como a la lucha que estamos dando los venezolanos en estas horas. Siguió la semana y ya jueves y viernes le tocó a nuestras actas de la libertad llegar al Congreso de Chile y de Argentina. En Chile incluso hubo una reunión con el canciller de este país y donde pudieron ratificar la voluntad de los venezolanos, la verdad que expresamos el 28 de julio. Y el día de ayer, sábado, tuvimos una reunión espectacular con casi mil activistas que están comprometidos en todas partes del mundo en esta causa venezolana por la libertad. Evidentemente el régimen que cada día se da cuenta que esto es insostenible, tiene una reacción que es directamente proporcional a su debilidad. Mientras más débiles están, mientras más aislados están, actúan con mayor crueldad y desesperación. Y su respuesta fue una nueva imputación contra mí del principal represor del régimen que está en la fiscalía imputándome de no sé qué más cargos. Y el acoso que comenzó ayer hacia la embajada de Argentina protegida por Brasil, donde están nuestros compañeros del comando desde hace ocho meses. Esto es una demostración de que saben que el tiempo se les acabó, de que saben de que esto no tiene vuelta atrás. Este primero de diciembre nos vamos a encontrar los venezolanos dentro y fuera del país, exigiéndole a la Corte Penal Internacional que avance, como está avanzando el resto del mundo, acompañando a los venezolanos en nuestra causa. Venezuela ya decidió. El mundo González es el presidente electo y debe tomar posesión de su cargo. El régimen va a salir del poder. Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a una nación libre que la vamos a poner a valer y a volar. Seguimos avanzando todos los días. Yo confío en ustedes y sé que esta lucha es hasta el final y vamos de la mano de Dios.